Hola a todos y a todas, ya estoy metido en un lío de los míos, ya estoy metido en una ruta, en esta ocasión en un track GPS que me he descargado y me he venido conduciendo desde Benidorm hasta el pueblo La Yesa, en el interior de la Serranía de Valencia, que está más o menos a dos horas y media desde Benidorm, y he empezado a hacer la ruta y he subido por ahí por un barranco que está súper sucio, o sea, sucísimo, yo pensaba que ya me había perdido y nada más a empezar, es un GR pero al menos ahí atrás, está totalmente desdibujado y tienes que ir muy atento a la navegación porque es muy fácil perderse, así que nada, sigo para allá, ahora voy por aquí ya por pista ancha, creo que la ruta, por lo que he investigado, creo que me va a molar, creo que tiene bastante rocky flow, ¿sabes? Sendas así fluidas con un poquito de roca y nada, acompañarme en esta aventura a ver qué sale, espero que salga guay y que mole la ruta. Bienvenidos en directo a la España vaciada, mirad, hectáreas y hectáreas de tierra totalmente vacía. Llevo ya un buen rato subiendo por este barranco que a veces estrecha, a veces se pone más ancho y supongo que esto me llevará a la primera bajada. Es una subida mantenida, con suelo así de pedrera en algunos tramos y la verdad que a pedrar aquí en eco cuesta. Pero bueno, voy a ser precavido con la batería porque me he venido sin extender, yo soy así de chulo, ¿no? No me he tenido el extender y me he metido en un sitio que no tengo ni idea de lo que hay, pero... Llevo un rato perdido porque la ruta, hay momentos que se cruza, se ve que se vuelve por el mismo sitio y el GPS se ha vuelto loco, o sea, no sabía por dónde ir. Me decía todo el rato que iba al revés, ¿qué tal? O sea, un jaleo que no veas. Bueno, al final un poquito por intuición he tirado y creo que he llegado. Esta es la senda, no sé si se verá aquí al fondo unos prados verdes guapísimos. Pues nada, vamos a darle. A ver qué está la senda. Siete rocky flow, no gusta a mí. Rocky flow a tope. Oye, pues está chula, ¿eh? Flow tiene. También tiene algo de piedra. Muy guapa. Esto mola. Curvita, curvita, sombra, por aquí que hay. No veo muy bien. Madre mía, si es que esto parece, parece los pirineos, este tramo de aquí. Un poco de roca. Un paro ahí en medio. Muy bonita la senda, ¿eh? Muy chula y muy, muy verde, entre pinos. Bueno, el sendero terminó allí. Ahora voy por una pista ancha, pero sigue siendo el GR10. O sea, que tal vez ahí adelante se vuelva a convertir en sendero. Bueno, parece que esto se convierte en sendero otra vez, pero es un sendero un poco plano. Estamos cruzando aquí un pequeño valle. El sitio precioso. Vamos. Esto es lo bueno de la race, que la puedes llevar por encima de 25 muy fácilmente. Y en este tipo de senderos, Royal Mountain, está muy bien. Aunque tienes que apretarle, ¿eh? Y, por ejemplo, a 30, 35, como voy ahora, hay que apretar. Arbol, árbol caído. Ya está. Toma ya. Saltillo para pasar el árbol. Parece que aquí el sendero se va a meter en un barranco. No sé si se ve en el vídeo. Unas peñas que se ven ahí a la izquierda. Así que aquí puede ser que se impiene algo. Sí, señor. Uh, árbol. Piedra en medio. Hop. Exacto, al barranco. Empieza el Rocky Flow. Hop, hop. Hop, 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 hop. Vamos con el Rocky Flow. Hop. Otra tela aquí en el camino. En mitad. Uh. Cuidado, aquí. Como ves, es un sendero que tiene todo un poco. Tiene subidas, tiene bajadas. Y algún paso técnico como el de Roca que he pasado ahí atrás. Que está graciosillo. Tiene subidas. Chavos. Tiene subidas. Vamos. Anh mírana. Porto. Tiene subidas. Tiene subidas. Qué buen sendero aquí escondido, madre mía, qué chulo está. Es cierto que es un poquito plano por toda esta zona, pero bueno, se pedalea un poco y ya está, pero sí que se agradecería, no sé, un pelín más de verticalidad, un 2, un 3% más para que la bici pudiese correr sin pedalear. Pero bueno, ya habéis visto que también tienes pasos graciosos atrás. Me estoy cansando más de aquí que subiendo, porque aquí llevo la bici por encima de 25 para llevar una velocidad alegre bajando y claro, tienes que ir todo pedaleando con el motor apagado. Bueno. 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 Bueno, gente, creo que me he saltado un cacho de ruta, pero bueno, creo que lo que me he quitado era pista o un cortafuego, me da igual. bueno. Porque aquí está la senda, o sea, la senda no la he perdido. Así que venga, que quiero senda, que llevo como, no sé, una hora pisteando. Vamos allá. Es una senda bastante perdida, no está muy pisada. Pero tiene flow, sí, sendas perdidas, lo que me gusta a mí y con flow. Bueno, después de esa cortita senda, he pisteado un poco más y ahora voy para arriba. Y voy para arriba por un sendero. A mí este sendero me hubiese gustado más bajarlo, no sé por qué se está subiendo. Jolín, qué sendero más guapo. Mira que lo bajo luego va a subir, eh. Senderos bastante largo, eh. Llevo ya un buen rato subiendo. Y la verdad que he tenido una pintaza. Tengo la sensación de que en cualquier momento voy a beber una bici bajando y me lo voy a comer. Bueno, creo que ahora sí que he llegado ya arriba. Se ha sacado aquí la senda. Y ahora... Ah, no, no. Sigue por aquí. Pero ahora sí que tiene pinta de que va a bajar. Es Alaska. Qué guapo eso. Bien, bien. Flow, flow. Rocky flow. Rocky flow. A tope. Sí. A ver, vamos. Bueno, bueno, bueno. ojo, ojo, pasamos en los montes directamente a las piedras, sueltas, rotas, escalones, uuuh, que locura, vamos, vamos, que esto ya se anima, final apoteósico. Después de tanta pista, un poco de acción, uuuh, uuuh, que curvas, estas curvas, corta rollo, totalmente cerradas, vamos, vamos, escalón, uuuh, vamos, venga, sacando fuerzas de donde sea para bajar por aquí porque merece la pena, madre mía, después de la subida que me he hecho por pista, madre mía, vamos. Creo que esto ya sube, ay, a ver, ah, no, no, está, está girando aquí, espera que me he perdido, me he perdido, me he perdido, un momento que me he perdido. Bueno, ya está, ya me he encontrado, se me ha quedado hoy el GPS pillado ahí, es que son unas sendas realmente mega perdidas. Bueno, gente, al final ha sido una ruta bastante larga, más dura de lo que pensaba, marcaba 900 metros de desnivel y yo he hecho casi 1.400, 1.365, no sé si me he perdido, creo que sí, creo que hay un momento que ya me he liado tanto que me he comido una cuesta que no me tenía que comer, pero bueno, no pasa nada y en total 50 kilómetros con 5, casi 51 kilómetros y he llegado, eh, 26% de batería, también deciros que en los llanos llevaba la bici apagada totalmente y porque digo, ah, para qué, si esta bici se mueve bien, no pesa, no pesa tanto como para no poder moverla en llano. Deciros que la ruta está guay, vale, tiene, tiene dos bajadas buenas, la primera es el GR10, que habéis visto que es bastante All Mountain, tiene una parte que como no pedales no se mueve la bici, aquí tiene, tiene cierta ventaja las EVA Slice y la segunda es un poco más de piedra y sí que es un poco más cañera y un poquito más, más divertida. ¿Os recomendaría esta ruta? Bueno, yo, depende, depende de cómo seáis, vale, porque hay mucha pista, eh, se sube por pista, se hace mucha pista de llaneo y se baja por pista, hay dos bajadas por pista que da un poco de rabia, dices, qué pena que no haya una senda para bajar, entonces, si no sois muy pisteros y no sois muy de pedalear, no os recomiendo esta ruta, si sois así rollo como yo, que os gusta perderos y sentiros que estáis en medio de la nada, esta ruta es vuestra ruta y tenéis dos sendas muy chulas de bajada y luego tenéis una senda de subida que es muy bonita, que a mí se me molaría mucho bajarla porque me pareció una pasada de bonita. Pues nada chicos, como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por dar al play y nos vemos en las sendas.